¿Qué tal? Buenos días. Hace unos momentos el gobernador electo Diego Sinue Rodríguez Vallejo presentó a Luis Felipe Bravo Mena como el representante del gobierno de Guanajuato, de la próxima administración en la Ciudad de México. Además de esta presentación, Diego Sinue Rodríguez Vallejo anunció que habrá un redimensionamiento de esta oficina que había estado bajo las órdenes de la Secretaría Particular y ahora estará adscrita directamente a la oficina, al despacho del gobernador del estado. Luis Felipe Bravo Mena fue presentado, él fue coordinador de la campaña de Diego Sinue Rodríguez Vallejo y también fue presidente nacional del Partido Acción Nacional. Vamos a escuchar a Luis Felipe Bravo Mena, quien habla así de su nueva encomienda. Para el proyecto que traemos entre manos y que los guanajuatenses han respaldado, necesitamos que esa oficina tenga una dimensión diferente. Ella puntualizó que no solamente es la oficina de representación del gobierno, sino de servicio a los guanajuatenses, pero también para representar el proyecto de Guanajuato ante los diversos actores y ámbitos de la vida política, administrativa y social e internacional. Esta oficina tendrá un mayor presupuesto y mayores responsabilidades y atribuciones a las que hubo durante el gobierno de Miguel Márquez. Hay que recordar que en su momento fue designado el hoy fallecido Ricardo Torres Origel, quien renunció a los pocos meses, pues no había mucho presupuesto en esta oficina. Yo soy Miguel Zacarías, seguimos en Noticieros en Línea.